¡Yey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Yakuza 0, poderoso... Vale, me callo. No, no me callo, tengo que hablar. Digo, en el anterior capítulo estuvimos a la cita esta con la chica de los clubes estos telefónicos, que nos hablaba del tío que estábamos buscando para asesinar. No me acuerdo su nombre, joder, ahora no me sale. Bueno, eso, el tío este que era quiropráctico, mira que me acuerdo de eso y no del nombre. Y que parecía que todo lo que nos había dicho Sagawa era... No tan así, está ayudando a las chicas, tal, así que, a ver, nos habíamos quedado justo ahí y en este capítulo pues vamos a intentar hacer la misión principal, pero lo de siempre, si sea alguna secundaria pues la haremos. Así que nada, si os gustó el vídeo podéis dejar un like y si os apetece os suscribiros al canal. Venga, os dejo con el vídeo hasta ahora. Vale, aquí estamos con Majima sin parche con... después de la cita. ¿Por qué está esta música como de tanta tensión? Me siento en una película de detectives, de espías, de... el asesino en serie está escapando. Está en el quinto culo, eh. Oiga, creía que era el tío de la mochila, no, no, no. Buah, con el breaker, loco, es método, pero bien. Ya no me acuerdo ni las habilidades que tenía ni nada. Toma, 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 toma. ¡Madre mía! Está rotísimo, ¿no? Otra vez el mismo como, pero esto me muero, es que luego mira cómo pasa. ¡Madre mía! Lo que pasa es que si os dais cuenta quita súper poco de vida. Pero, pues es que no te pueden tocar. No lo recordaba así, tío. Que igual... Igual sí que lo recordaba así, pero no lo use mucho porque como con Kiryu iba con este estilo de combate, digamos... ¿Aquí quién está? El viejo Lys, ¿no? No, no, estos son los breakers. Oye, ¿qué le pasa a la puta cámara? Por cierto, ¿ya he aprendido algo de esto? Sí, sí. ¡Míralos! ¡Pikachu, Charmander y Squirtle están aquí! Me acaba de venir a la cabeza lo del Like a Dragon en la Sujidex, tío. ¡Ah, Majima-san! ¡Me alegro que hayas venido! Se oye de fondo cada vez que habla. Un disjoke ahí ahí. Solo he pasado por aquí. Bueno, vale. Pues me alegro de que pases por aquí. Mira, no tengo mucho tiempo. Así que, ¿cuál es el plan? Hemos pensado en labrarnos un nombre y ganar dinero al mismo tiempo. Así que vamos a pelear los tres contra ti. Por supuesto, nos pelearemos con Breakdance. ¿Qué me dices? Nadie va a gastarse dinero para ver a unos tipos bailando que fingen que se pelean. No tengo ganas de hacer ridículo. Pues entonces tendremos que darles algo que valga la pena. Esta será una pelea real, Majima-san. Tan intensa que acabará con la mandíbula desencajada. ¿Eh? ¿Hablas en serio? Porque, aunque estés bromeando, puedes acabar amorotado, ¿sabes? ¡Hablo en serio! Completamente. ¡Chu-chu! All right. Podemos llamarlo Batallas Break. Seremos la comedia de Shot and Body. Supongo que no se pierde nada por probar. ¿No habéis pensado hacerlo? Porque en este callejón no creo que atraigamos a ninguna multitud. En nuestro escenario principal, por supuesto. El puente y guau. Les enseñaremos de qué va el verdadero break. Break, yeah. All right. Mira, mira, cómo lo es juancheo. Pam, pam. Pam, pam. What the hell? Mira, mira, cómo lo es juancheo. Eh, que se también está haciendo el rojo. Cuidado, eh. Wow, me están dando, me están dando la el por, por, por el pelo. Escapa, escapa. Tú, 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 tú. Eh, me hace las contras locas ese. Claro, es que es una buena batalla de break. Wow, un combo loquísimo lo he hecho a ese. What the hell? Este es el mejor si lo continúas bien. Ese tío me lo corta todo el rato, ese es el problema. Toma, pues. Eso para que me cortes a la peña. Me cago en la leche. ¿Pero esto qué? Ah, que solo hay tiempo, vale. Estaba diciendo, ¿esto no acaba nunca o qué? Bueno. No, no, no. De todas maneras, no puedo hacer hits con esto aún. No, no, Alda, atrás no le pegues. Metela a ese, hombre. Eh, 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 que me están reventando. Sale ahí, sale ahí. Me ha quedado todo el hit. Ves, ya me quiere cortar ese. Me muevo, me muevo. Y así solo le pego a este. Hey, yo. Yo. Hey, yo. Yo. Bueno, se ha ido escaldados. Yo un poco también, pero eran tres, eh. ¿Estás bien? He intentado contenerme, pero un par de buenas hostias se me han escapado. Solo un par. De encima se lo hice así. Eh, tío, lo siento, pero un par de buenas hostias se me han escapado, eh. Te los has comido. Sobreviviré, creo. ¿Cómo ha ido el show? No he contado con ninguna propina, así que supongo que lo hemos hecho muy bien. Si lo pulimos un poco, puede que ganemos bastante pasta. ¿Verdad que sí? Sabía que podíamos lograrlo. Hay que repetirlo pronto, Majima-san. Ten, esta es tu parte de hoy. Vale, 236.000 pasta, bueno. ¿Qué ocurre? Me parece muy poco. Hemos recaudado bastante más. ¿Qué? Es tu 20%, lo que te corresponde. ¿20%? No quiero darme las de guay, pero sabes quién ha hecho la mayor parte del trabajo, ¿no? Vamos, hombre, no seas así. Vale, que era un espectáculo, pero lo que han salido heridos de tus patadas hemos sido nosotros. Vamos a tener que gastar una fortuna en vendas y pomadas. Y el único motivo por el que podemos usar ese puente es porque yo gané el derecho a usarlo. Vale, vale. A ver, te das razón en eso. El tratamiento era localizado en corren de tu parte. Aceptar ese 20% por ahora. Vale, que lo entiendas. Ahora ya puedo comprar uno de esos bombbox. ¿Un bombbox? Vendas, vendas y pomadas. Has debido ir mal, Majima-san. Eres un bocazas. Pero aún así, puede que le saques por lucha a lo del baile. Nos vemos. Estaremos esperando. Vale, pues... No sé si estaré listo para entrenar. Igual sí. 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 No, creo que tendré que llegar aquí. Nos gastamos prácticamente todo el dinero, pero... Llegaremos aquí igual. ¡Ey, Majima-san! ¿Has vuelto? Sí. Genial. Vamos a empezar con el entrenamiento de hoy. ¿Entrenamiento? A mí no me hace falta. Pero he estado ideando nuevos movimientos. Aún no los he probado, así que tenemos que asegurarnos de que funcionan. Tal y como yo lo veo, eres el único que puede ayudarnos. Así que tengo que asegurarme de que tu baile esté a la altura. Estos son los que tenía en mente. ¿Cuál quieres practicar? Esencia del fuego. Los dos vamos a practicar. ¡Vale! La esencia del fuego, amigo. Vamos allá. Consideras mucho daño cuando los tíos vayan a por ti. No te olvides de poner una pose espectacular. Haz tus movimientos en cuanto veas que uno de ellos intenta golpearte. Cuando estés entre dos enemigos, pulsa ahí cuando uno de ellos te ataque. No entres en posición de combate, RB. Vale. ¿Lanzo mi ataque cuando vayan a golpearme? Sin problema. Vale, tengo que usar la composición de combate, que la suelo usar bastante. Vale. Entre dos enemigos. Vale, ahí está. ¡Uh! ¡All right! O sea, que si estoy así no lo puedo hacer, ¿no? Sí, ahí me salía. No, es cuando lo suelto, vale. Bueno, entre dos. Ahora no estaba entre dos, pero bueno. Nos deja muy muñecos. Y el de rojo este no... Ahí va, perdón. No está haciendo nada y le he cascao. A ver, que ellos se me están poniendo bien y yo soy el bobo que me estoy moviendo. Bueno, ahora no, pero... Ahora, ¿no? ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! ¡Ey, yo! Vale, está muy bien esto. Ha sido genial. Está claro que esta habilidad... Este combate es para múltiples objetivos. Ha sido genial. Tenemos que hacerlo en nuestro show. Les mostraremos la actuación. ¡Doble noqueo! Se ha aprendido la esencia del fuego, amigo. Hola, mi mazán. ¿Tienes tiempo para un asalto? Hemos hecho algunos combates mientras nos tapas, pero siempre nos preguntan por el tipo del parche del ojo. Aunque también puedes entrenar, si lo prefieres. ¿Qué va a ser? Entrenamiento. Vale, la pose del alma. Rematador, vamos allá. En cuanto derribas a un tío, puedes acabar con él con un golpe rápido. Un molino cargado. Debería noquearlos fácilmente. Pulsa ahí cerca de un enemigo que está en el suelo. ¿Los enemigos tardarán más en levantarse según el ataque? Vale, eso ya lo sabemos. ¿Cabar con un enemigo que está en el suelo? Parece bastante fácil. Vale, pero primero los tengo que tirar. No, este no era, pero bueno. Me ha salido la I y yo le he dado. Pero bueno, que se lo coma. Ey, yo. Y ahora que están en el suelo, pues el otro, ¿no? No sale, tío. Ese caro se levanta muy rápido. Pero este no sale, tío. ¿Por qué? Ah, cerca del enemigo que está en el suelo. Sin más. Pues eso, sin más. Si ya lo estábamos haciendo, pues eso. Ha sido genial. Tenemos que hacerlo en nuestro show. Les haremos soñar con la actuación Requiem. Vale, pues ya estamos, ¿no? Veis, ahora se me ha desbloqueado esto y esto. Y eso. Entonces, en los otros estilos de pelea tengo que llegar a... Vale, esto ya debería poder estar. Ah, vale, claro. Con tres tenemos ido que está en el parque. Y este también nos lo tienen que dar. La cosa es del bateador. No. ¿Deberíamos llegar aquí? Bueno, este deberían de darnoslo ya, eh. Sí, sí. O sea, ¿dónde están los otros entrenadores? ¿Me queda alguno cerca? A ver, este está en el quinto culo, pero este... Voy a ir, eh. Ahí va, ¿qué ha pasado? Ahora es guaque. Me iban a pegar unos tíos, pero de repente... Ahí va, muchacho. Oye, ten cuidado. No puedes ir atropellando así a la gente, macho. Lo siento. Tengo prisa. No pasa nada. ¿Pero cuál es la urgencia? Debo llegar a la tienda de alimentación. Esa de ahí. Tienes serios problemas. Si necesitas llegar a una tienda de alimentación tan urgente. Sí. Es que tengo que conseguirlo un poco de bálsamo labial enseguida. ¿En serio? Sí, bálsamo labial. Tengo prisa. Así que... Me voy. Chao, chao. Oye. ¿Qué te pasa? ¿Te duele algo? ¡Oh, sí! Los pies... Me duelen desde mañana. Entonces, ¿por qué no corres un poco menos y te cuidas un poco más? Ah, porque si no colo... No llegará tiempo. Está siendo muy crítico. ¿De qué estás hablando? Lo siento, lo siento. Pero lo tengo prisa. Chao, chao. Debe ser una verdadera emergencia si soportas el error solo por un bálsamo labial. A lo mejor es que sus labios son como papel de lija o algo así. No me digáis por qué, pero me ha salido la voz de... No sé, intentar imitar a un medio chino. No sé por qué, tío. Estamos en Japón, pero... Pues ya está. Ahí queda grabado. Vamos a ir al entrenador este. Encima me ha hecho gracia porque tenía que ir a una tienda de alimentación. Ay, Dios mío. Tienda de alimentación, bazal, chino, cian. Muy rico. Vamos a ver. Te estaba esperando, Majima. Ya no me acuerdo que le puse a este, pero bueno. Ha llegado la hora de que te inicies en el estilo Comeki. Pero si no me interesa lo más mínimo, viejo. ¿Cómo dices? ¿No te parezco un tío al que le sobre el tiempo? ¿Puedes meterte tu iniciativa o lo que demonio sea por donde te quepa? Ya veo. He venido aquí a luchar. Simple y llanamente. Del resto puedes olvidarte. Muy bien. Entonces me centraré en restaurar mi antiguo poder. Sí, eso suena mucho mejor. Vamos allá. Empecemos, pues. Estos son los desafíos que debes superar. Empezamos por el principio, ¿no? ¿De qué van esas artes? Estas son las artes secretas usadas en mi escuela. Pretendo poner a prueba tu temple con ellas. Algunos nombres suenan muy pretenciosos, pero en fin. Que empieza la fiesta, ¿te parece? Creo que te estás tomando esto muy a la ligera. Pero bueno. Empecemos con las artes de guerra mor... Guerreras de Comeki. Muy bien. Aparte que estás en condiciones de enfrentarte a mí. ¡Empecemos! Hora de desatar las artes de la guerra Comeki. Guerreras de... Eh, lo digo al revés. ¡Ah, lo tengo que derogar! Es verdad. ¿Dónde estoy? Pues aquí. Y no me recupero la vida, tío. Ahí pega, pega. Que sube mucho el hit. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Kwakomeki! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Eso no me lo esperaba. ¡Se va a librar rápido! ¡Eh! ¡No lo he leído! ¡Ah! ¡Ah! Vale, es eso, ¿no? ¡Ese puño! ¡Sí! No, no, que no voy a hacer el hit, que tengo que hacer lo que tengo que hacer. ¡Venga, levanta, hombre! ¡Ah! Es que encima me sigue calentando él, ¿sabes? Y la vida me baja. Me va a matar. Me va a tomar que tomar uno de estos. ¡Míralo cómo corre detrás mía! Vale, ese también es, ¿eh? ¡Ah, claro! Es que depende de la dirección que tome. Coño, es que soy bobo. Lo estoy haciendo todo el rato el de adelante. Y es mucho más sencillo hacer el de atrás. Sin embargo, tu combate contra Comica no ha terminado. O sea, tu nuevo momento... Vale, te lo voy a tener que derrotar. ¡Madre mía! ¡Vaya! Pero no tengo por qué hacerle todo el rato eso, ¿no? No, no, estaba yo todo el rato concentrado en... Tengo que hacer esto, pero que va. Le podía dar al normal. ¡Ah! Un combate muy satisfactorio, Majima. ¡Jo, jo, jo! Te veo muy ligera para ser un hombre que acaba de perder una pelea. Te he dado demasiados golpes en la cabeza, viejo. No seas ridículo enfrentándome a oponentes como tú. Busco recuperar los instintos que tenía en la flor de la cabeza. Lo dicho, te he dado demasiados golpes. ¿De verdad crees que puedes recuperar el ritmo a tu edad? ¡Desde luego! Vuelvo a tener el control de mis artes guerreras y es a ti, Majima, a quien debo agradecérselo. ¿Sí? Pues me alegro por ti. ¡Oh! No te hagas el chulo. He visto ese destello en tus ojos que indica que te he inspirado algo. En tu ojo, bueno. Estabas lanzando golpes rápido tras evadir mis ataques, ¿no? ¿Es que eres medio brujo o qué? Se me ocurrió mientras veía cómo te movías. Eso es todo. Creo que lo llamaré golpe vasivo o algo así. Hmm, supongo que los nombres creativos no son tu fuerte. ¿Qué? ¿Qué tiene de malo nombre que le he puesto? Dejémoslo estar. El nombre no es lo tan importante como el movimiento en sí mismo. Pero con él sea nuestro próximo combate, Majima. Ahora sale ahí fuera y sigue con tu entrenamiento. Deberíamos ser capaces de conseguir otro. ¿Qué es? Pues hemos desbloqueado este, ¿no? Deberíamos ser capaces de desbloquear este. Pone rango 2, ¿no? Sí. Sí, soy todo un maestro ya. ¡Excelente! Entonces veamos cómo te las apañas con los movimientos del estilo Comeki. ¿Estás listo, Majima? El siguiente saquero son las artes mentales de Comeki. ¿Artes mentales? Pues qué chasco. Yo que pensaba que me ibas a enseñar algo de violencia a la antigua osanza. Por simplificar, tu fuerza de voluntad te apoya en la batalla. Cuando dos fuerzas iguales colisionan, la que tiene más voluntad es la que al final prevalece. ¿Y hace falta escribir eso en un pergamino? Pero si solo se está yo. No gastes papel en algo tan básico. ¿Crees que es todo lo que he puesto? Vas a tener que experimentarlo por ti mismo. ¿Estás listo, Majima? Listo y preparado. Hora de desatar las artes mentales de Comeki. Pelea con Comeki. Bueno, ahora tenemos el ataque de antes. Madre mía, madre mía. Con Comeki. Buah. Está muy bobo, ¿eh? ¡Me mata, me mata! ¡Me mata! Es que no sé si muero en el entrenamiento que pasa. Nunca me ha... ¡No esquiva! Se ha quedado ahí enchuflado. ¡Suéltame, abuelete! Madre mía, como pega. De repente. ¡Suéltame! Y yo, ¿por qué no puedo esquivar el último golpe como lo estaba haciendo antes? ¡Toma! Vale, me toco con eso, porque si no no lo tumbo ni pa' Dios. Se te acuerda algo durante el combate con Comeki. Cúbrete con éxito cuando la barra de hit está en el primer nivel. Hace que dicha barra se rellene y no se atasque con hadas, te tobalas y cuchillos. ¡Oye, oye! Pone vamos y me está dando ya de palos. ¡Que ahora ya no me está contando! Tengo que vaciarla. Buah, casi me mata ahí. Más vale que lo he esquivado, ¿no? Vale, ahora me la ha bajado. Ahora contará, ¿no? Mira, hazle esto y vacíalo. Es que si no, no cuenta. Ah, ya está, por fin. Partida completa, sin embargo, tu combate contra Comeki no ha terminado. Vale, esto es lo único que es que nos dan... Nos rellena la barra, cubriéndonos. Cosa que está muy bien, ¿eh? Pero... Toma. ¿Por qué ahora lo he reventado? ¿Y antes no le he quitado tanto con eso? ¿Qué te parecen las artes mentales de Comeki, Majima? Que es una mierda luchar contra ellas. ¿Cuál es el truco? No hay trucos. Simplemente se basa en leer los movimientos de tu oponente y así desgastar su voluntad de la pelea. Sigo sin pillarlo. Eso dices, pero noto que has captado la idea. He podido sentir cómo aumentaba tu energía cuando te atacaba. Te has dado cuenta, ¿eh? No me gusta que me den una paliza. Así que he hecho lo que he podido. Debes tener mucho talento para haberlo entendido tan rápidamente solo con verlo. Sin duda, tu mente es muy interesante. Corta el rollo. Lo único que creo que he hecho ha sido imaginar la mano... ¿Eh? La mano de Bodhisattva mientras bloqueaba tus ataques. ¿La diosa de la vida? No le tenía por un nombre... No le tenía por un nombre de fe. No es tanto cuestión de fe. Sino que conocí a un hombre en la familia que llevaba una tatuada en la espalda. Yo creo que sus manos eran muy suaves. ¡Ay, señor! No logro entender cómo puedes captar los secretos de las artes tan fácilmente. En fin. ¿Cómo llamarás este movimiento? Creo que lo llamaré iluminación. Mmm, le pega. Qué fascinante es ser testigo de tus progresos mientras peleamos. Espero con ansias nuestro próximo combate. Espero que sigas progresando, Majima. Sale ahí fuera y sigo entrenándote. Muy bien, abuelo, pero deja de pegarme. Te me quitas mucha vida. De hecho, voy a pasar por algún restaurante. Vale, pues tenemos que pelear. Vamos a probar lo que hemos aprendido, ¿no? De total. No, no quiero quitar el hit con este. Son unos mindundis estos, ¿no? Unos mindundis. Y sí, la otra habilidad que habremos aprendido, pues, será esta. Eso es. No se romperá. Siempre que tenga el hit bajo. Esto es muy bueno, pues. Quiero comer, tío, pero... No me pilla nada cerca. De restaurantes, así me refiero. Así que voy a ir aquí directamente. Ya me tomaré medicinas esas. Espero no echarlas en falta o algo, bro. Vale, este es donde nos dijo la chica de venir. Jogushi Kaikan. Este es el lugar. Makoto Makimura. Eso, Makoto. Está aquí. Me lo cargo y vuelvo a ser de la familia. Es lo que quería. No hay razón para dudar. He estado jugando al perrito faldero durante mucho tiempo solo para conseguir una oportunidad como esta. No voy a pasar esa humillación otra vez. Esta vez tengo que hacerlo bien. ¿Listo para entrar? No, espera. Me estoy poniendo nervioso. No, lo que quiero es comer algo. Lo más cercano es eso, tío. Pues me compraré almuerzos y mierdas, yo que sé. Vaya. Hoy es verdad, el bate que rebotaba así. No, no. No, no. Esto es demasiado bueno, ¿eh? Contra de muchos. Pero sí que pega poco. Pero si es esto. Pues me voy al restaurante de allá. ¿Y esta tienda qué es esto? Don Quijote. Aquí me meto yo. Y no puedo venderte yo mis... Mis cosas, tío. Esto de aquí no te lo puedo vender. Las placas esas. No sé qué me compro. ¿Unos calamares? No, es que no daban nada. No tienen nada rico. Pues yo que sé. Dame de esto, tío. Dame de eso y me voy al restaurante. Pues si es que... Esas ya me las guardo. Disculpadme, disculpadme. Aquí, aquí, aquí. Aquí dan de comer de puta madre, seguro. Ah, esta es la del camarero este de amistad, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Majima-san. Bienvenido. ¿Qué tomaré hoy? Pensé que la sopa me cura todo. Buah, buah. Fuente de sashimi. Sí, sí, gracias. Esto está genial. ¿Qué tal estaba todo? Todo de maravilla, gracias. Ja, me alegra ir eso. Vuelve cuando te aperezca. Esperamos que vuelva a cenar con nosotros, señor. Estaba riquísimo. Eh, eh, ahí tengo una misión secundaria. Ah, este es el que se ha caído. Vale, vale. Ese tipo del suelo es el que tenía prisa por comprarse el bálsamo labial. Ay, 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 ay. ¿Qué? ¿Aún te duele? Oh, hola, hola. De nuevo. Sí, mi pie. Cae, va en peor. Tío, ¿no te dije que te bajaras el ritmo? Sí, lo hiciste. Pero tenía prisa. Lo siento, lo siento. Joder, macho. ¿Tan ellos polvos tienes los labios? Ay, 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 ay. Mi pie. ¿Vas a poder caminar, colega? Si tuviera alguna medicina, china. Medicina, eh. Entregarle medicina. ¿Qué voy a entregar? Pues lo más ruin. Ten, bébete esto. Te ayudará. ¿Celio? ¿Te habías podido tomar? Claro. Es para ti. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, el dolor! Está remitiendo. Gracias, de nuevo. Me alegro. Por cierto. ¿Ya te has curado estos labios tan agritados? Disculpa. ¿Labio agritado? Perdona. Pero no entiendes. ¿Qué es lo que no entiendes? Eras tú el que corría como alma que llevaba el diablo en busca de un bálsamo labial. ¿Se te iban a caer los labios o qué? ¡Oh! Ahora entiendo el malentendido. No, es él para mí. Era para la chica que me gusta. Me pidió que le conciliara uno a toda la plisa. ¡Ah! Ya veo. Le estabas haciendo un favor a tu chica. Sí. Básicamente. Le hago este tipo de favoles a todo el lado. No palo, no palo. ¿En serio? ¿Y no te importa ser su chico en los recados? ¿Que si tráeme esto? ¿Que si corre para el otro lado? ¡Nacholuto! Voy a confiar en mí. Y me hace feliz conseguirle cosas. Los recados son una oportunidad para conseguir que se fiquen en mí. Se nota a la lengua que la chica se está aprovechando de él. Pero oye. Que si es feliz así, no voy a ser yo el que le quite la ilusión. Además. ¿Cómo he sido tan diligente en los recados? Me ha puesto un mote. Cuando nos conocimos. Solo me llamaba por mi apellido. Voy progresando. ¿De veras? ¿Y cómo te llama? Me llama Lecadelokum. No es que sea un mote del que sentirse orgulloso. Desde luego la chica tiene un sentido muy agudo. Ya te digo. Escucha. Sobre ese mote tuyo. ¿No te das cuenta de que te ha convertido en su sirviente particular? ¿Solo palo es él? No, no, no. Puede ser, pero... Yo he enamorado. ¿Y eso está bien? Y eso está bien. Pero está arrastrando tus pies por el suelo. Literalmente la medicina te ha aliviarado durante un rato. Pero no te curar del todo. Tener la zon. Intentar hablar. A ver si me da permiso. Para dejarle hacerle cados. Y yo descansar. Desde luego, el tipo no se rinde. Eso se lo reconozco. Pero si ella quiere algo. Tener que ser yo el que trae él. Tener que serlo. Bueno, yo irme. Mucha gracia otra vez. Y ahí se va el muchacho. Se están aprovechando... Recadero Q. Puedo entender que quieras impresionar a la chica de tus sueños. Pero no que dejes que eso se convierta en una pesadilla. O el recadero Q, ¿eh? Vale, pues vamos para allá. Ahora sí que estamos enteros. Tenemos bastantes medicinas y cosas. ¿Qué es ese cabrón es? No sé quién me está viendo, pero... ¿Listo para entrar? Entrar al edificio. Muy bien. Vamos allá. ¡Makimura Makoto! ¡Makimura Makoto! ¡Makimura! ¡Makimura! ¡Tokuya! ¡Makimura Makoto! ¿Quién no hay nadie? No. ¿Quién no hay nada? ¡Suscríbete! ¿Es un cliente? 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 ¿Qué? ¿Es un cliente? ¿No le has oído decir eso? Lo tendría que haber pensado, ¿no? Digo yo ¿Qué? 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 Fuej que se ha llevado en la cu compulsión en el barrigo. Fuej que se , ¡Hum! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Quiero matar al de la pistola, tío Porque es que como me pegue otro tiro Me he dejado al lado Mierda, ¿por dónde se han llevado a la chica? Ahí No sé qué es lo que pretenden hacer Pero alejarla de ellos es mi prioridad No os lo vais a llevar a ninguna parte Vale Matad a este puto tuerto A ver, ¿a dónde estoy mirando? Vale, a ver, el grandulón ese ya me imaginaba que era uno de los grandes Pero primero si nos quitamos a la morriña O sea, sí, a los tibos estos No sé dónde ha tirado ese golpe, pero bueno Aprovechamos para hacer esto ¿Se han muerto ya los dos? Pues son y en el Tekken lo haces Chaval Lo he enganchado con la llave y le he hecho ¡Wua! Pues les haré lo mismo que a ti Tu hermano está muñeco Si los perseguidores te ven y te cogen También tendrás que luchar para proteger a Makoto Acércate a grupos de personas De gente que veas por la calle Y pulsa para confrarte entre ellos Los lugares en los que puedes esconderte Están marcados en el mapa con el simbolito ese Cuando luches con tus perseguidores Mantener a Makoto a salvo Debe ser tu máxima prioridad Si la agarran y tiran de ella Gastará energía resistiéndose Si Makoto se cae sin energía Será el fin de la partida Muévete por las calles con cuidado Y permanece oculto Todavía hay más de ellos en la clínica La mejor opción será llevarlos Es llevarla al norte de la calle Sotenbori Sin que esos bastardos la vean A ver el mapa es Vale tengo que intentar llegar aquí A ver podría hacer así igual Pero aquí te lo marcan Como con más sitios de escondite Por aquí Vamos dime que me da tiempo 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 Hemos salido muy tarde tío Van a vernos No, no Porque son un poco ciegos Menos mal O sea no tienen mucho rango de visión Menos mal Eh Quickdine events Vale Vale me va a dar tiempo A llegar al segundo Si Vale vienen hasta aquí O pasan de largo No se quedan aquí Pues no se si voy a poder llegar hasta el otro lado Si 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 que me da tiempo Tarda bastante Si le das a salir En salir Por eso lo deis un poco antes Veis ahora no me puedo mover Estoy pulsando el joystick Ahora me puedo mover Mierda no me podía esconder ahí Porque me han visto estos Bueno pues golpes Si ya está Eh Me pondré en modo Modo break Para poder lidiar con todos a la vez O por lo menos contra la El mayor número de ellos Así protegiendo a ella Aquí ya está Me pondré en modo Jueves El mayor número Vamos poder Venga, dejad en paz Toma patada volador en tu cara Mierda, los tengo aquí Me pego con ellos ya Te la han quitado mucho, ¿eh? Esto me ha salido sin querer ahora Termino de hacer el otro combo y como están cerca Pero bueno, me viene bien, les meta dos Vale, pero si era recto por ahí ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ah, pero claro, aquí no hay para esconderse Y hay unos tíos, ¿no? Mierda, me vienen por detrás Pues me pego contra ellos, yo creo, y fuera, ¿eh? Me pego contra ellos y ya está Este es el mejor combo para mantenernos alejados Porque luego haces este, ¿ves? Este, 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 este La que se llevan, ¿no? Venga, vamos que ya llegamos Este capítulo es una situación muy largo Pero bueno, quería hacer esto de la historia Yakuza Va a estar Makoto, ¿no? En el combate Sí, pues si está ella Me quedo con este arte marcial Hostia, hostia Le han bajado mucho ahí, ¿eh? No, 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 no ¿Qué hace, hijo de puta? Mierda Ay, Dios mío Esa segunda vez No Creía que iba a llegar con el combo Pegando las patas en el suelo Y no he llegado, tío Ah, pero ahora tienes toda la vida entera Antes, ¿no? Es que se queda como mucho rato ahí, tío A veces No, pero ¿por qué te quedas ahí haciendo el bobo? Vale, es que si no le ha salido y continuase el combo Se queda como un bobo ahí Un rato Pero quería correr al combo de botonillo todo el rato Y seguir el combo porque ya habéis visto lo que me ha pasado Que no llegaba con las patas por abajo Uh, más de esto, tío ¡Munancho! Vamos, hombre, vamos Tardan mucho en salir de los sitios y volver a... Igual no me da ni tiempo a esconderme aquí Mierda, ya no puedo escapar Vale, creo que ha salido una cinemática de unos tíos de frente en vez de los de atrás Mierda Por ahí no podemos pasar Mierda Mierda A lo mejor evitar las escaleras La cucho, me vuelve a decir ¿ sizin? ¿No? ¿Vale, Lesslie? ¿Vale? ¿Vale? ¿No es tu me? ¡Vale, Lecblet! ¿Quieres que se uniendo? ¿Se acercando a el mejor trabajo? ¡No en serio! ¡Vale, tu puedes ver que ese Conferente ya estuve aquí! ¡Que no en serio! ¡Vale, eso te va a hacer! ¡Vale, lecblet me va a decir, ¡Vale! ¡Vale! Vamos, vamos, vamos Ahora que no la tengo que proteger Uy, me ha dado por detrás Mierda, lo quería hacer porque estaba entre dos Ahí, ahí ¿Qué haces esquivándome el golpe final, hombre? ¿Qué haces esquivándome el golpe final? No hable tan fuerte, pues Zapatitos de claquette Sí, gracias ¿Dónde llegas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Me extraigamos. Se trata de preocuparnos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mierda, mierda! ¡No, no, 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 no! Fun, fun, funch Funch he dicho Voy a dejar el capítulo aquí, chavales Hostia, pero no me ha dado oportunidad de guardar, ¿no? Nada, nada ¿Qué? 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 Ahora me dejan guardar Pues eso El nuevo capítulo ya no lo veremos En este capítulo Mío Lo veremos en el siguiente Y eso Pues bueno, ya veis Que ha pasado con el amiguito Goro Y como ha acabado la cosa Por eso me referí En su momento que Te corta, que esto de que Lo divida en dos personajes está bien y no Ahora vamos con Kiryu otra vez, como habéis podido ver Pero, para mi la parte mala Es que yo, ¿entendéis? Quiere saber que ha pasado ¿No? Con Goro, que ha hecho Joder, mira que escenas ha quedado Y ahora te pasan a Kiryu, y luego pasará lo mismo Y te pasan a Majima Entonces eso La primera vez que yo lo jugué Era un poco como Joder, quiero saber ¿Sabes? Estás enganchado a una de las dos historias Y te pasan a la otra Claro, luego vas jugando con la otra Y te vas enganchando otra vez a la de Kiryu ahora mismo Y dejas la de Majima ¿Entiendes? Ah Pero bueno Ya veréis lo que sucede Pues tendremos que esperar unos cuantos capítulos Porque ahora, para saber lo que pasa con Kiryu Ahora vamos con Con Majima Con Al revés, coño Para ver lo que pasa con Majima Y ahora veremos lo que pasa con Kiryu Que eso Nos han hecho el resumen ahora Si recordáis Pues en la última escena fue eso Después de pelear contra Oda Nos quedamos ahí Hablando con este Que hizo lo del apago en ese Y todo Así que eso Eso será el siguiente vídeo Así que espero que os haya gustado el vídeo Que lo haya disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos Venga Hasta luego